Por dormitarse al volante, el conductor de una combi que transportaba albañiles sufrió una volcadura a la altura del ejido de Santa Rosa en el municipio de Tenabo. La unidad terminó fuera de la cinta asfáltica hecha chatarra, dejando a seis personas lesionadas quienes fueron auxiliados por paramédicos y trasladados para su atención médica.